y son las águilas y el 6 por eso subimos que se lo llevo medina el contacto de cano la pelota pasa de bueno en el callejón parecía que pasaba la tumbaron y aquí va a haber infligido y ganar la serie mundial cuando lo hizo ahora con washington subimos cano y nada se lo llevó ponchado para muchísimo talento por el batazo de línea que maneja robinson canon el bote incómodo allá y por la vía 43 lo elimina cano es el segundo del ibe muy buena la jugada de robinson cano un batazo bien difícil con esa fuerza que llevaba y sobre todo tomando en cuenta a un jugador que tiene mucho que no jugaba defensa que no lo hizo con las estrellas así que duran con otro buen contacto pero utilizando la etiqueta serie del caribe red tyson jones red beisbolera llega ustedes como una cortesía de diógenes sport de diógenes sport en las palomas licey ropa casual ropa sport zapatos perfumería todo lo que necesitas en diógenes sport el derecho medina pero finalmente es transferido villar así que déjalo pasar lleva su boleto en la mano y las águilas tienen un corredor en primera con un solo auto en este tercer episodio vuelve en la calle duarte de san pedro de macorís bueno batazo buscando zapatos allá la pelota sigue de hit la corta del patrullero central se detiene o siguió para tercera billar está llegando allí hitman reservas el banco de los dominicanos contantes de la serie final el pincheo la cara está sacando un batazo elevado que está buscando atrás el patrullero quiero siga atrás se metió en la pista de seguridad no ya vamos a ver la tomó bien empieza y corre y como el asunto bien se corra chocó la pared chocó de la pared de ahorro perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo donde lagares y ahí está el envipida serie final pásame ese caramelo tres por una se van delante los dominicanos y ahí están las águilas y baeñas en busca de la 21 vamos a ver dónde fue cuando pasen la repetición que al dinero estaba cortando la bola bueno patazo de línea de cano se soltaron los bates de república dominicana ahí están señores estas águilas y baeñas porque tampoco fue el campeón y mandó correo ahí bueno la línea de ronald guzmán ahí está el envipide la serie regular no me hagas recordar a mi gigante sitman reservas del banco de los dominicanos sencillo de harto episodio ya ahora ganando las águilas representando a la república dominicana el batazo a las manos de cano por la vía 40 y él está mucho mejor inclusive las lecciones de la sede que ya fue manejando y todo a que venga el batazo a los puertos ricos leones de pons patazo por el short por la vía 63 falla molina para terminar el ir y tres tragos para mantener y es parte del juego el batazo de gis de billar kit pan reservas el banco de los dominicanos hubo dos ausencias que no se mencionan tanto pero que no yo creo que la clave también josé el enfoque bueno la línea aquí de golpeó al lanzador 6 de segunda bueno aquí la pelota golpeó fue allá al short la troque su veteranía su experiencia por ejemplo fermín declaró en radio nos dijo una entrevista en la zeta bueno aquí se escapa la pelota van a avanzar los corredores nos dio la información josé de que la decisión de juan carlos pérez de fermín ya ellos tenían el niño barbershop es la barbería que yo recomiendo bigotinho barbershop ubicada en plaza la esmeralda sector de la esmeralda santiago allí todos los barberos son duros de verdad en el caso mío particular recomiendo a mi hermano el colibar el instagram del colibar ver para que usted se pueda empapar del estilo de trabajo de mi hermano el core y así usted le tiene por dm y puede hacer su cita en bigotinho barbershop yo le invimo bateadores que conecta la bola y no saben dónde está bueno la línea aquí la pelota va a decir que esa sí saben dónde está y para reservas el banco los dominicanos viene una y va a venir la otra también da mi ambiente de mazatlán que me estoy encendiendo vienen dos más para las águilas que ahora ganan cinco vueltas por otra es verdad es verdad y listo que el trofeo va para allá para la oficina de las águilas allá en el estadio cibao lo van a pasar por el frente de la guilota grande que tienen en el estadio cibao pero viene para dominicana primero o sea torino esto es así bueno que me confirmen si lagares ya firmó con algo de no ser así hace rato que debe tener una opción porque eso no tiene se va a tener sentido ni a la mañana lo veré usted de ahí soy cantado el tercero se quedó para con los gigantes y ya los gigantes perdieron que son las aires están acercar y subir buscando y nada para parado al tsunami soy cantado el tercero se quedó parado durán pelotero o modelo esponchado para terminar la entrada alegre sporting el mejor gym en toda la zona de licea y al medio póngase en forma haga sus ejercicios procura una buena salud y visitando las instalaciones de alegres porque el equipo dominicano recuerden que va a jugar contra méxico cuando los días de descanso y son más de 120 picheos bueno patas elevado que está buscando hacia la raya el patrullero izquierdo y unos leyes está llegando y se la llevó cerca de la raya ese bárbaro qué clase de jugada aquí de junio ley el coco lo power la tomó allá cerca de la raya blanca oye me se ha robado por lo menos un extra base aquí clase de jugada josé antonio va en reservas el banco de los dominicanos oye pero que lejos llegó jonathan villar es mirar lo lejos que llegó villar ese matazo que duró mucho tiempo en el aire y por suerte que no hubo un encontronazo entre ellos dos así que excelente la swing y lo encontró se lo llevó esponchado aquí fargas se ha encantado el tercero cosas de valor sus carter prendas swing y lo encontró se lo llevó bueno otro ponche aquí sigue agotar su primer turno en la serie de días bueno swing y lo encontró así que final mis amigos águilas y baeñas de la república dominicana derrotan a criollos de caguas de puerto rico y el equipo local o sea el equipo de nuestro país porque allá estamos en mazatrán y hoy son hot club terminan ganando el primer juego de esta serie del caribe arrancando bien josé con victoria los muchachos nuestros vamos a la pausa y regresamos en breve porque tenemos de todo luego del partido pos juego y muchas cosas más para todos ustedes pausa y volvemos no 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 no